En Querétaro, juntos, seguiremos despegando hacia un México más competitivo, más solidario y mejor, aseguró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, al presentar la primera flotilla aérea de mercado libre MeliAir en el país, la cual abrirá nuevas oportunidades a los emprendedores y propiciará la generación de más empleos. Aquí consolidarán su expansión como la mayor empresa de comercio electrónico en Latinoamérica, subrayó el mandatario estatal. Destacó que el eje fundamental de la recuperación económica es la confianza y la llegada de la flotilla aérea de mercado libre, confirma que se avanza por la ruta adecuada. Su inversión de mil millones de pesos y sus cuatro nuevos aviones aterrizaron en el mejor lugar, apuntó. Resaltó que el aeropuerto intercontinental de Querétaro ocupa el tercer lugar en transporte de carga nacional y el quinto en carga internacional, condición que lo convierte en la mejor elección para una compañía que también es líder en América Latina.